Otra oportunidad, otra oportunidad Pega en el pecho bala de cañón Pocos indicios de resucitar Mira hacia el cielo buscando razón Solo en sus ojos encuentra piedad Otra oportunidad, otra oportunidad Ven en la copa sin ser el campeón Ser el primero llegando después Rey en la selva sin ser el león La decisión de morir o nacer Otra oportunidad, otra oportunidad Una raza contra el viento Pura gracia la que siento Esa muchacha no tiene perdón Dice la gente que la vio crecer Tire la piedra el que nunca falló Vete a tu casa y vuelve a nacer Otra oportunidad Una raza contra el viento Pura gracia la que siento Una raza contra el viento Pura gracia la que siento Otra oportunidad Otra oportunidad Para seguir amando Otra oportunidad Y no morir buscando Otra oportunidad No sirve merecerte No sirve merecerte Otra oportunidad Solo basta tenerte Otra oportunidad Una raza contra el viento Pura gracia la que siento Una raza contra el viento Pura gracia la que siento No sirve merecerte Una raza contra el viento Pura gracia la que siento No sirve merecerte